Las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, conocidas como selectividad, que se celebraban los días 12, 13 y 14 de junio en convocatoria ordinaria, han dejado una magnífica cifra de aprobados en Torremolinos. Si el año pasado el 97% de los alumnos de Torremolinos que se presentaban habían aprobado, en concreto 173 alumnos de los 178 que se presentaron, este año todas las cifras han sido mejoradas. De los 192 presentados, 74 de Playa Mar y 118 de los manantiales, uno ha suspendido del primer instituto y tres del segundo, lo que supone un escaso 2%. Los cuatro alumnos torremolinenses que han suspendido la EBAU tendrán una nueva oportunidad en el mes de septiembre, el 11, 12 y 13 para la extraordinaria.